Mediante procesos de inteligencia y por la oportuna información de la comunidad se logra la ubicación de un artefacto explosivo improvisado de alto poder tipo cilindro que en su interior contenía 40 kilos de explosivo. De tal forma que se activan los protocolos de seguridad de los grupos ESDE de la brigada a fin de destruir controladamente este artefacto explosivo. Artefacto que fue instalado por la subestructura Juan de Dios Úsuga del GAU Clan de Golfo cuyo cabecilla es Wilder de Jesús alias el Indio. Si se hubiera detonado este artefacto explosivo afectaría a cientos de personas que se movilizan sobre esta región y a los militares y policías que desarrollan operaciones en pro de la protección de la población civil. Gracias.